En Cuba se están proponiendo cambios revolucionarios. El Código de las Familias, que será sometido a votación popular el próximo 25 de septiembre en todo el país, es una prueba de ello. Este cuerpo legal, que además ha pasado por un largo camino de revisiones, versiones y consultas, pues promete ser un abanico de derechos para toda la persona amplia y exhaustiva, denominado por muchos especialistas como el Código del Amor, de los Afectos. Sin embargo, en torno a él también han surgido varias compañías de tergiversación y manipulación. Vamos a verlas, pero sobre todo vamos a enfocarnos en por qué decir sí al Código de las Familias, cuánto material de avance podría brindarle a Cuba. Quédese conectado desde Cuba con nosotros. Llegó a la institución a ver, no sé cómo explicar, te envuelta en un pañal, sin nada, sin ropa. Me impresioné, ¿no? Y el corazón se me partió en dos. Y dije, esa niña yo tengo que lograr tenerla. La directora de la institución me dijo que ella podía estar en una familia sustituta. Fue un proceso bien largo y muy doloroso. Que el papeleo, el burocratismo que pasé yo ahora es tan rápido y es tan bueno para la familia que los quieren adoptar. El adoptar a un niño no es adoptarlo por adoptarlo. Eso, lo primero que tenemos que tener es un corazón. Yo no tengo comparación entre ellos. En la temporada de debate y conflicto popular no solo han florecido historias conmovedoras como estas, reclamos legítimos, propuestas de mejoras al sexo, no, no. También han surgido varias campañas mediáticas, sobre todo en las redes sociales, muy manipuladoras y ser libertadoras en esencia. Sobre este fenómeno nos comenta Vía Telegram, Gabriela Fernández, quien desde hace varias semanas ha hecho análisis en torno a ello en el programa televisivo Con Filos, que ya de paso les recomiendo. Los documentos contra el código de la familia tienen tres bases muy específicas. La primera serían las especulaciones, que son todas estas historias de error y misterio que nos encontramos en las redes y nos hablan del fin de la familia tradicional, del lavado de cerebro a los niños, todas estas historias totalmente inverosímiles. Lo segundo sería la transitividad, que son las personas que creen que estar en desacuerdo con el código es estar en desacuerdo con el gobierno, cuando en realidad el código lo que referenda son los derechos de las familias cubanas y del pueblo. Y en tercer lugar estarían los argumentos por objeciones de conciencia. En realidad el código no busca fomentar ningún comportamiento ni ningún tipo de familia en específico. El código lo que trata es de darle derecho a familias que existen, porque la sociedad ha evolucionado, existen familias diversas, somos todos muy diversos y por eso todos merecemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, el mismo reconocimiento. Se reafirma y garantiza los derechos de todas y todos a una vida inmune. No nos dejemos llevar opiniones infundadas, los criterios que tergiversan su verdadero contenido, está enraizado en la dignidad humana, es el más alto de nuestros valores y en la justicia social, es la más grande de nuestras aspiraciones. Esta es una oportunidad histórica, única, que nuestro país tiene, incluso en comparación con el resto del mundo, ningún otro país va a tener por ahora un código de las familias tan amplio, tan humano, tan bonito, tan lleno de amor, de solidaridad, de acercamiento afectuoso y respetuoso entre las personas dentro de las relaciones familiares. La búsqueda de visiones sobre el código de las familias y sus implicaciones en la sociedad cubana no podemos dejar de ver a Ania Tejero, quien es periodista y columnista de Cuba Debate y quien sin duda puede aportar otros más. ¿Cómo el código, o si es que lo hacen sí, puede contribuir a que la mujer esté más empoderada en la sociedad cubana? Por supuesto que el código contribuye a que la mujer esté más empoderada en la sociedad cubana, sobre todo porque contribuye a dar mecanismos y respaldos legales para un grupo de recursos que garanticen igualdad de género y una distribución más equitativa de los roles. Pasa desde las palabras dichas tal cual, porque el código tiene una parte completa dedicada al tema de controlar la violencia de género, enfrentar la violencia de género en el espacio familiar, la violencia de mujeres, la violencia de niños, la violencia de ancianos, pero con una mirada hacia la igualdad de género y hacia la distribución de roles más equitativas en los espacios domésticos, que como sabemos es uno de los principales desafíos que tiene Cuba hoy, porque en Cuba las mujeres han triunfado mucho en los espacios públicos, están muchísimas estadísticas súper equilibradas en la Asamblea Nacional del Poder Popular o en las universidades o en determinados espacios profesionales, pero luego cuando miras puertas adentro del hogar te das cuenta de que hacia allí sí las distribuciones de roles siguen estando a cabo prejuicios machistas, donde ellas son las que se ocupan de los hijos, de la casa, de cuidar y de tal, y los hombres son los que supuestamente salen a buscar el dinero a la calle. Entonces el código tiene una mirada muy fuerte al tema de los cuidados dentro del hogar, en tanto establece recursos legales para proteger a las personas que son cuidadas, es decir, a los adultos mayores, a los niños, a las personas con discapacidad, pero también a los cuidadores y eso es un cambio de mira a los efectos de las normativas en Cuba porque de hecho incluso se habla de reconocer el aporte económico del trabajo que se realiza dentro del hogar, que en definitiva es un trabajo. Estamos hablando de que lo reconoce desde un punto de vista económico pero que también da recursos para garantizar una protección social a esos ciudadanos. Una cosa importante es que el código no está inventando realidades, sino que está dando soluciones legales y respaldos legales a realidades que ya están en el país y que obviamente ya la normativa se había quedado atrás con respecto a todo lo que está pasando y por lo tanto hay hoy en Cuba muchísimas personas que están desprotegidas y que no cuentan con derechos porque hay normativas de hace 30 años que en su momento fueron buenas, pero que el mundo cambió, Cuba cambió, las maneras en que se organizan las familias cambiaron y no hay respaldo para ellas. Y ahí vamos desde lo más sonado y lo más polémico tanto para unos como para otros del código, que es que se apruebe el matrimonio y la unión de hechos sin distinción de sexo, sin distinción de género, sin ningún tipo de distinciones, que es lo más polémico, pero también estamos hablando de que es un código que por primera vez le da derechos a los abuelos o refuerza los derechos para los abuelos. En Cuba hay hoy abuelos criando a nietos porque los padres están de misiones internacionalistas en el extranjero o porque los padres emigraron y no hay recursos legales hoy para que esos abuelos tengan una protección con respecto a sus nietos. He hecho lo que he podido porque como abuela afín, como pobre no le ha faltado nada. El padre quiso quitarmela, pero después la madre dijo que no, que estaba mejor conmigo. Hasta ahora los dos estaban de acuerdo, ahora es que se me la quiere llevar en secundaria, pero yo no quiero. Yo pediría la custodia de la niña, yo me hago responsable. ¿Y cuánto tú quieres a los abuelos? Si se pudiera experimentar de aquí al cielo que nunca va a llegar. El código de la familia ayuda mucho porque en cualquier situación yo estoy al frente y cualquier si fuera mía. Y sobre todo deja que los abuelos puedan criar a sus nietos. Estamos hablando de que el código también está abriendo puertas a todo tipo de familias multiparentales que ya están hoy, que pasan por familias reconstruidas, familias de divorcio. Estamos hablando también de lo que significa para la comunidad LGBTI poder acceder a matrimonio, pero no solo por el hecho en sí de casarse, sino que puede ser el matrimonio, la unión de hechos, pero no solo por firmar el papel, sino por todos los respaldos legales que hay detrás de ese matrimonio. 30 años de vida con Sara González, juntas, como pareja. Cuando Sara se fue, me quedé desprotegida social y legalmente. Y lo que nosotros habíamos adquirido en 30 años de convivencia, y estoy hablando de cuestiones materiales, yo lo tuve que defender desde otra posición, porque yo no tenía derecho, yo no estaba casada con ella. Por tanto, el matrimonio es indispensable para respaldar legalmente a las personas. He tenido que pagar la casa de nuevo, el automóvil, no sé qué, en fin. Entonces yo sí creo que hay que aprobar esa parte del código de familia, hay que aprobar el matrimonio diverso o como le quieran llamar. Algunas personas que se ponen al Estado están invitando a votar no por tal de llevar la contraria o de abstenerse. Yo creo que el código es político, por supuesto, porque es que todo es político, el género es político y la igualdad de género tiene que ser un problema político. Y creo que ahí uno tiene que entender que esto va más allá de cualquier conflicto, al menos como lo veo yo. Partiendo de ese principio de que el código es político y todo es político, también uno tiene que, supongo, llegados a este punto, entender que esto va más allá de estar o no de acuerdo con un proceso o con una decisión o con otra, porque lo que estamos hablando aquí es que el código no va a ser para unos o para otros o para la federación o para el Consejo de Estado o para el ministro, sino que va a ser para todas las personas que escojan vivir en Cuba. Me parece súper mal que la gente pueda decir voy a votar en contra del código porque estoy en contra del gobierno, porque es que en realidad no estás votando ni siquiera en contra del gobierno, estás votando en contra de la gente. Y sobre todo me parece que el código es una prueba de que hay una perspectiva, de que desde el gobierno del país hay una sensibilidad en torno a los desafíos que tenemos. Muchísimos en temas de género hoy en Cuba que están ahí y que están latentes y que en tanto no los reconozcamos no vamos a poder tomar decisiones en torno a ellos. Y el código nos está demostrando de que sabemos que esos problemas están ahí y de que nos queda una amplia batalla por resolverlos. Muchas gracias, Ana. Código sí. ¿Y por qué decimos código sí? Porque es un código transformador, un código revolucionario, un código moderno, un código pensado para todos y para todas. Un código de las familias hecho en Cuba para los cubanos, pero sobre todo con una mirada multidisciplinaria para que realmente sea una norma que se parezca a cada uno de nosotros y responda a ese principio marquiano de con todos y para el bien de todos. Si a estas alturas no se ha leído el código de las familias y le interesa, pues le digo que tal vez es momento de darse una vuelta por el estanquillo del barrio. En la Gaceta sacó una edición especial y está a la venta. Si prefieres leerlo en formato digital puede consultarlo en Cuba Debate como también variedad de artículos y análisis sobre cada capítulo del código. Lea, piense en su futuro, el futuro de los suyos y vote. Nosotros regresamos desde Cuba dentro de 15 días. Hasta la próxima.